Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran en este día? Los saluda su buen amigo Alan y les deseo un feliz inicio de año. Hoy les enseñaré, amigos, 20 frases o 20 propósitos de año nuevo muy comunes en inglés que ustedes pueden decir o pueden escuchar. Vamos a compartirles la traducción y la pronunciación, amigos. Les pido que por favor pronuncien estas frases junto conmigo para que puedan decirlas bien la próxima vez que las quieran usar. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Let's get started. I have to eat healthier. Necesito comer más saludable. I have to eat healthier. I have to eat healthier. I have to get more exercise. Necesito hacer más ejercicio. Necesito ahorrar más dinero. I have to get more exercise. I need to save more money. Necesito ahorrar más dinero. I need to save more money. I need to save more money. I need to get more sleep. Necesito dormir más. Necesito hacer más amigos. I need to make more friends. Necesito hacer más amigos. Necesito leer más libros. Necesito leer más libros. I need to read more books. I have to get a new job Necesito conseguir un nuevo trabajo I have to get a new job I have to get a new job I want to spend less money Quiero gastar menos dinero I want to spend less money I want to spend less money I want to lose weight Quiero perder peso I want to lose weight I want to lose weight I'd like to buy a car Me gustaría comprar un carro I'd like to buy a car I'd like to buy a car I'd like to travel to another country Me gustaría viajar a otro país I'd like to travel to another country I'd like to travel to another country I need to get my driver's license Necesito sacar mi licencia para manejar I need to get my driver's license I need to get my driver's license I want to speak English fluently Quiero hablar inglés fluido I want to speak English fluently I want to speak English fluently I want to be a better mother Quiero ser una mejor mamá I want to be a better mother I want to be a better mother I want to be a better son Quiero ser un mejor hijo 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 Quiero beber menos alcohol 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 I want to drink less alcohol. I need to drink more water. Necesito tomar más agua. I need to drink more water. I need to drink more water. I like to wake up earlier. Me gustaría despertarme más temprano. I like to wake up earlier. I like to wake up earlier. I like to learn how to dance. Me gustaría aprender a bailar. I like to learn how to dance. I like to learn how to dance. I like to worry less. Me gustaría preocuparme menos. I like to worry less. I like to worry less. I like to learn how to dance. I like to learn how to dance. I like to learn how to dance. Inglés juntos. Espero verlos en la próxima clase. Cuídense mucho. Bye, bye.